¿Viste que el Club del Moro trae suerte? No es una puerta que tendrías que abrir. Comparto el aire con este maravilloso grupo humano. Por eso. Y Nacho. Siempre dicen a mí, Marcelo. Le cambiamos las mañanas. Baja la cabeza, Fernando, baja la cabeza. Bueno, hay que subir a Marcela, chicos. Súbame, súbame, vamos. Pará, Marci. Vení, Marcelita. Vení, que Fernanda tiene las pesas, Marcela. Yo te tengo, yo te tengo. Sí, dale, con las pesas mejor, porque voy más rápido. Y Fernanda, porque acá nadie ayuda. Pero tampoco. Ahí va, ahí va. Pero después bájenme, ¿eh? Porque se van y me quedo hasta el mediodía. Fernanda tiene... Se va a ir remetida la bombacha, Marcela. Bueno, lo que encontré, ¿qué querés que haga? Fernanda te levanta, con el tema de las pesas ya tiene muchos años. Y el doctor, que tengo fuerza, ¿eh? Sí, mucha. ¿Tenés fuerza para levantar esto? Sí. Ay, sí, por eso. Ay, por favor. Está caído, ¿no? Tiene tanta fuerza. Marcela, se lo decís vos, se lo digo yo. Decíselo, por favor. Acás a levantar esto. Bueno, frase de la pizarra de hoy, Marcela, anotá. Sí, a ver. A ver. Si los dos quieren, siempre se podrá. Ah, sí. Claro. Si los dos quieren, siempre se podrá. Mi abuela decía, si uno no quiere, dos no pueden. Era como más negativo. Chicos, las cosas en la vida son de a dos. Y cuando hay una parte que no está en tu mismo nivel, con tus mismas ganas, es imposible. Chau, chau. Sí. ¿Viste cuando en el auto tenés una goma baja? Sí. A la larga, eso te deja pata. Sí. Algunas parejas, viste, que se conocieron de algunas, de muy chicos, a veces crecen distinto. Sí, muchas veces. Es muy difícil. Es difícil, es muy difícil. Pero a mí, yo que tengo una pareja de muchos años, ¿sabés qué me ayudó a mí mucho? ¿Qué? Que a ella no le interesó absolutamente nada lo que yo hago. Claro. Y eso en cierto punto para mí era muy seductor. Que no le interesara, pero nada, no le importa nada, todo le parece re menor. Cuando yo tengo algún quilombo, alguna pelotudez que tiene que ver con mi ego, le parece muy chico comparado con las cosas importantes de la vida. Lo que pasa es que a vos María te ubica, te contiene. Totalmente. Claro, todo. Pero como no está en la pelotudez, no tiene Twitter, no le dan cosas. Pero es el balance. Entonces, a mí me ayudó mucho eso como a salirme de lo que yo hacía. Entonces, ahora, si hubiera tenido una persona que está como en lo mismo o está en cierta manera como compitiendo desde ese lugar, es muy jodido. Cuando dos hacen lo mismo, es muy difícil. Claro. Sea lo que sea, ¿eh? Sí, o cuando el otro no te acompaña. Claro. El otro no te acompaña y vos de pronto querés un crecimiento. Estás anhelando ese crecimiento y el otro no te acompaña. Es un espanto. Muy difícil, sí. 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 Si los dos quieren, siempre se podrá. Es como cuando hay dos que se gustan, fíjate cómo todo va para adelante. Y sí, en todo sentido pasa. Sí, cuando uno quiere ir otro, vos te das cuenta que esa está ahí, no va a ningún lado. No. No va a ningún lado. ¿Y nunca les pasó que alguien histeriqueara pero que no diera el paso? Sí. Sí. Ah, hay un montón. Y vos decís, ¿pero qué es esto? ¿Qué ganas de calentar la pava? ¿Para qué jugás? ¿Cómo se manejan con la histeria? Fernando. Ah, no me gusta nada la histeria. Es horrible. A mí tampoco. Pero la histeria en ningún aspecto porque ni... Pero en cierto punto la histeria es necesaria. Sí. Sí, porque es parte de la seducción. Ni personal ni laboral tampoco. Pero si histeriqueas nada más. Si el histeriqueo, qué sé yo, uno puede histeriquear para determinadas situaciones, pero es como dice Santi, si el otro no acompaña o en qué queda esa histeria, ¿se concreta o no? Porque si no, queda ahí en expectativa y nada más. Claro, y depende de las ganas del que es histeriqueado. Porque por ahí podés estar histeriqueando con alguien toda la vida. Y por ahí el otro histeriquea media hora y le decís, no, mirá, flaco, no. No, no, histerico no. Si va a ser así, ándate a tu casa. Sí, no, no, no. O el que está con vos histeriquea a otros, pero porque ya es histérico así. Eso es horrible también. Es un maleducado. Claro, por ejemplo, una persona que está con vos, es tu pareja, ponele. Pero vos te das cuenta que, no sé, con las demás mujeres es histérico. Ah, yo he tenido un novio así. Aunque no concrete, no concrete. Bueno, yo tuve uno así, insoportable. Era muy buen mozo. Error, error. La linda tiene que ser una. Y un día vamos a comer y veo que está mirando a una mina que era una diosa. ¡Fernando! Y estábamos varias parejas. Fernando, ¿qué hice? Dije, ya vengo, voy al baño. Y me fui y me retiré y me retiré de la locación. Estaba en una casa en Barrio Parque. Fui a la casa, yo estaba en Barrio Parque. Agarré mis cosas y me retiré. Perfecto. ¿Cachaste la cartera? Tenía más carácter que ahora, ya en ese momento. Es una falta de respeto. Sí, una falta de respeto. Y a mí me pareció una falta de respeto. Si vos estás con tu mujer, estás haciendo tele pelotudo en langa. Sí, el Brad Pitt. Se vino a llorar no sé cuántos días, pero no. No, no, chao. Eso no lo perdonaste. Pero vos le llegaste a decir algo antes de irte al baño o no le dijiste algo? No, no, se la hice perfecta. Otra cosa es cuando se te tira alguien encima. A mí me pasó estando en una fiesta. Mi mujer es muy poco celosa, pero solamente un día me hizo una escena. Sí, bueno. Tenía razón. Escuchá, estábamos en una cena y había una chica muy, muy, pero muy zarpada. Un momento medio incómodo. Y me dice en un momento María, esta se llega a acercar una vez más, te agarro de los pelos. En ese momento, poco a poco, me empiezo como a retirarse hasta que fui a verdad. Claro, claro. Sí. La histeria está siempre en los vínculos, en las relaciones. Es cierto que es parte de la seducción, pero hay gente que es solamente histérica. Sí, claro. No concreta nada. Igual son momentos de mierda. Ahora, y conozco hombres y conozco mujeres. Sí, sí. Va para todos. Para los dos. Para los dos. Hay gente que es netamente histérica, que nunca hace nada y está todo el tiempo histériqueando. Sí, sí. Y vos decís, pero ¿para qué tanto histérique? Porque les gusta, les gusta, les gusta. Les gusta. Se divierte. Para mí es gente muy insegura. Puede ser. Que necesita reforzar cosas de sí misma. A mí me pasó en el cumpleaños de Cópola. Yo estaba con el gomero. Vine alguien y empieza. En realidad estaba histériqueando con la hunda. Pero después me vino este riquero a mí. Y una situación horrible. ¿El gomero qué hizo? No, el gomero se la bancó así, pero yo dije, con lo que me costó encontrar una pareja, vos no vas a venir a cagar pelando. Tal cual. Tal cual. Es así. Bueno, a mí también me pasó una vez, en un congreso. Ah, mucho congreso, ¿eh? Y bueno, yo lo acompañaba en aquel entonces. ¿Sos gato de congreso? No, no, no. No, pará. Después tenés que contar... Estamos compartiendo muchas horas. No me acuerdo de tantas cosas. Tenés que contar el día que tu amiga te quiso gatear. Sí. ¿Quién te quiso gatear? Sí. Quiso gatear. Bueno, pero pará. Pará un minuto, pará, porque esto merece un punto y aparte. Con unos italianos. Claro. Las llevaron de prostituta. Ahora sí a mi novio, ¿no? No. ¿Vos trabajabas con locutora? No, porque fueron dos veces que me quisieron gatear. Ah, bueno. No, yo trabajaba de locutora en un canal, peor, que se yo, bueno. Y yo estaba mal, mal, mal. Venía mal. Venía mal. Y esta me pescó enseguida, ¿viste? Sí. Eran las que manejan las... Las que reclutan. Las promotó. Claro. Ah, genial. Y viene y me dice, ay, no querés, tengo... Ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y yo, viste, me sonaba raro, porque no me terminaba de decirlo. Escuchá, bebé. Sí. No me terminaba de decir qué era. Ah. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y después me agarró un compañero de ahí, el microfonista, me dijo, vení, boluda, te quiere gatear, no te das cuenta. Claro. Y digo, ay, no me digas. Yo ya fui tres veces. No, no. Claro. Y me dice, te quiere gatear. Y después me pasó con una mamá del colegio. Te querías llevar con alguien. Me quería, me dice, me llamaba por teléfono. Ay, Fer, viste, porque aparte hablaba todo así, bien de gata. Me dice, escúchame, me dice, escúchame, Fer, no querés. Porque vos sabés hablar italiano. Ay, un poquito, me defiendo. Bueno, pero porque tengo una cena con unos italianos en Puerto Madero. Y, viste, me dijeron si nos podía llevar una amiga, qué sé yo. Y después no sabemos, viste. Y blu, 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 blu. Y había algo que no me terminaba de cerrar. Y también lo hablé con un amigo, hombre. Y le dije, escúchame, me pasa, no, te quiere gatear, boluda. Ah, bueno, porque, bueno, yo, a mí me ha pasado de ir al lugar. ¿Y caer ahí? Sí. No, no. No darme cuenta. Bueno, no darme cuenta. Me doy cuenta. ¿Te pasó? Veme. No, mentira, pero... No, no, pero si alguien te dice, te llama una amiga o alguien con quien labura. Claro, ¿qué te pasó? A ver, me llama Carbonell y me dice, che, Marce, ¿me hacés la gamba que tengo una comida? Bueno, pero eso es el trabajo de la escor o de la escor. ¿Me llamás escor a mí? No, vos, no, Marce. No. Me estás diciendo... No podés elegir, podés ser escor o fiesta. No, y llegué, llegué y había unos mexicanos, no, no, no. Sí, yo dije... Cartel, narco, Chapo Guzmán, como... Mande Marcela Tauro. La reina del flow. Sí, yo me vi... Incomodidad. Como con los monos, me vi. Suerte. Sí, es bueno. Sí. No.